Estos En esta, la primera de las series, en los 400 metros lisos, listos En esta, la segunda semifinal de los 400, listos a mención, calle 2, Javier Muñoz, Universidad de Oviedo, calle 3, Lucas Bua, de fútbol, Barcelona, calle 4, Guillem Basíl, Escorpio, calle 5, Juan Gómez, Playa Castellón, calle 6, Guillermo Fernández, Alecimo, Algoncón, calle 7, Albert, Mito, Silla, calle 8, Javier Palacio, Alecimo, Ollé, Gáñez. El interés de la progresión de Lucas Bua, ayer le pueden ver en la calle 3, el interés de la última de las curvas, segundo de la del 200, Lucas Bua, de fútbol, 150, La progresión espectacular de Lucas Bua en la lucha de fútbol, Barcelona, que estaba de competencia a la cabeza de la prueba, a lo largo de la aprovechando, ahora la compensación de esa recta de venta, vamos a tener la apreza para Lucas Bua con la deporte de la posición de París, esta presente campeón de España, que hadnudes en la botella, en los jugados volúmicos buscamos esa lema que le acredite, Pujar a los de la palabra, primero del ranking ranking, y se me gira, pizarra, pizarra, pizarra a Lucas Bua.